Cada día que pasa y no te tengo El día no es día, la noche no es noche Pensándote Cada cielo que miro y no te encuentro Se pierde una estrella Se anuncia mi desierto Perdiéndote Ven, que el tiempo me puede vencer Sin ti no consigo poder sentir Y espero aquí que tu amor vuelva a dar sentido A cada amanecer Sé que estás buscándome Y aunque el tiempo ya pasó Te preguntas hasta hoy Si fue lo mejor para los dos El tiempo no pasa y todo es igual Y mientras no llegas te busco Te busco sin paz Ve, que el tiempo me puede vencer Sin ti no consigo poder sentir Y espero aquí que tu amor vuelva a dar sentido A cada amanecer Ve, que solo no puedo entender Si cada recuerdo me hace caer Siento perder Duele intentar vivir sin ti Y tus palabras hoy reviven este adiós Necesito del pasado Volver a ser dos Ver que solo no puedo entender Si cada recuerdo me hace caer Siento perder Al intentar vivir sin ti Imaginar que estás aquí